San Juan y San Juan, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan, se letran de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y peroneros, paredes de gran historia, de luces y trajes nuevos. Rincón de conocedores, que arreglan todo en el café. San Juan, de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan y San Juan, de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan, de siempre, de siempre, de todos los días, de toda la gente. ¡Qué recuerdos! Para todos los que alguna vez caminaron esa avenida, que era el centro de reunión de todos, nunca podías ir a San Juan de Letrán sin encontrar a alguien conocido ahí. Todo pasaba ahí. Todo iba, además va a seguir pasando. Sergio Esquivel está aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. También haciendo promoción, ya tuvimos a los dos anteriores artistas aquí en esta semana. A Mario Pintor. Claro, y a Yoshio. Y a mi compañero Yoshio también. Otros dos bohemios. Somos bohemios de la OT. Y justamente presentando este material, porque el 18 de este se van a presentar. Así es, el sábado 18 vamos a tener la oportunidad de hacer nuevamente una presentación en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche. Están invitadísimos, Ticketmaster, su boleto si quieren asistir y compartirlo. La vez pasada fue un éxito tremendo. Nunca pensamos que iba a ir tanta gente de última hora. Y el teatro estaba lleno. Y la gente se sintió un poco frustrada de no poder entrar. Yo les pido que vayan con tiempo a apartar su boleto para que no suceda lo mismo. Y ahí ese disco lo vendemos en los eventos que hacemos. Oye, cuéntanos un poquito de un tipo como yo. Un tipo como yo. Esto fue en el 79. Y estábamos en el Festival de la OTI. Y yo siempre tenía, veía el Festival de la OTI en esa época. Era una verdadera oportunidad porque no había una censura a la música que uno interpretaba. Era libre completamente. Entonces era una gran oportunidad para los autores como yo de escribir lo que uno quería. Y en esa ocasión el director artístico mío, don Rafael González, para el sello Polygram, decidió que yo cantara, él decidió que yo cantara a un tipo como yo. Y a mí no me gustó la idea. Porque un tipo como yo es una canción para cantarle al oído a tu mujer, a tu novia. Es como muy íntima. No es festivalera. Y él se puso necio y me dijo, qué sé yo, bueno, acepté. Por eso tenía yo un director que me dirigía. Claro. Y tenía la razón él. Esa canción fue maravillosa. Hasta el día de hoy donde me presento, que gracias a Dios sigo haciendo presentaciones con mis canciones. Tengo que incluir un tipo como yo porque la gente no la perdona. Y esa canción hizo que la gente en aquel entonces, en el 79, yo ya había tenido éxitos grandes en la radio con José José, con Dulce, con Celia Cruz y con mucha gente. Artistas importantes realmente. Pero nadie sabía quién era Sergio Esquivel. Y en esa ocasión con un tipo como yo, mucha gente empezó a ubicarme como compositor. Y a partir de entonces ya he tenido una gratísima actuación en este mundo de la música. Oye, pero es que tienes historia con todos. Por ejemplo, José José. José José vivió una época hermosísima cuando participó. Él participó en un festival que se hizo antes de Loti. Que era el de la canción Latina. O algo así. En los 60, 68, 69, por ahí. Y ahí cantó e hizo inmortal una canción de Roberto Cantoral que se llama El Triste. Luego cantó una de Dino Ramos, creo que era La Nave del Olvido. Y tuvo mucho éxito. Y después empezó a buscar material y él grabó una canción que yo escribí con mi amigo Memo Salamanca. Gran, gran amigo mío. Y era Alguien Vendrá. Y fue un éxito en toda América. Y luego de eso grabó Todo es Amor, que fue tema de una telenovela, Canción Mía. Y en total grabó seis canciones de esa época. Fue muy música. Y bueno, se abrieron muchas puertas en el ambiente de las grabadoras, de las compañías de discos. Pero una cosa es José José y otra Lupita D'Alessio, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese temperamento, esa voz? Lupita D'Alessio, cuando coincidimos mucho en una época en hacer discos, ella estaba en la misma compañía que yo. Y Lupita grabó un tema y yo nunca me enteré. Y hasta después me dio mucho gusto, mucho gusto escuchar esa voz que siempre he admirado de Lupita D'Alessio. Porque entonces eran los tiempos en los cuales ella había tenido un gran éxito con el corazón. Mi corazón es un quitano, mi corazón es un quitano. Y en esa época grabó una canción mía, lo cual me hizo muy feliz. Porque siempre la he admirado. Y además después ha sido espectacular su carrera. Con una forma vigorosa de interpretar, con una seguridad enorme y con una gran voz. ¿Emmanuel? Emanuel fue mi compañero de lucha. En alguna ocasión, y esta es una plática que me gusta mucho hacer y pocas veces la puedo repetir. Estábamos en el Festival de la OTI, en los primeros años de la OTI de los setentas. Y participábamos José María Napoleón, Álvaro Dávila y otros compositores que éramos amigos como Héctor Menezes, Felipe Gil. Y decidimos un día reunirnos porque de alguna manera la música que se estaba tocando en la radio era, bueno, en parte era nuestra. Y decidimos de alguna forma mejorar nuestro trabajo creativo. Y formamos un grupo al que llamamos Andante. Y éramos puro compositor ya con obras publicadas en la radio y todo. Y nos juntábamos a ver en qué forma mejorábamos nuestro quehacer. Y en esa forma conocimos a un gran y querido escritor, don Tomás Mojarro. Que gustosamente en su casa nos recibía, abrió las puertas y nos brindaba hasta café. Y nos daba unas lecciones maravillosas de cómo usar el lenguaje de redacción, de poesía. Y ahí coincidí mucho con Emanuel. Incluso cuando yo escribí San Juan de Letrán, que fue una tarea que nos pusimos todos a hacer, cada quien, su canción a San Juan de Letrán. La propuesta la hizo Héctor Menezes. Yo recuerdo que Emanuel también hizo la suya. Porque muchos no saben que Emanuel es un gran compositor. Pero como que no ejerce su carrera de compositor porque no tiene oportunidad, yo creo, con su carrera de intérprete que ha sido tan exitosa. Y recuerdo que la canción de Emanuel a San Juan de Letrán era muy bella. Una canción que empezaba diciendo, Vagabundean la mañana papeles que amanecieron sorprendidos por el alba. Que es muy el estilo de Lorca, ¿no? Como que me da ese aire de Lorca, el poeta. De mucha calidad. Me acuerdo mucho. Y dos o tres más de ellos también hicieron sus canciones. ¿Y de Cristian Castro? ¿Es otra época, otra generación? Otra generación cuando Cristian... Cristian tenía muchos deseos de participar en la OT. Cuando empezaron a entrar gente muy joven a la OT y a aportar su talento. Y yo tenía... Bueno, hasta hoy tengo mucha amistad y el cariño de doña Verónica Castro, su madre. ¿También trabajaste con ella? Sí, también. Me tocó dirigirle un disco antes de que se fuera a hacer una temporada muy larga en Argentina. Le hice un disco. Cuando Cristian decide eso, era un verdadero muchachito. Iba a cumplir 16 años en diciembre, que era el festival. Entonces le escribí un tema que se llama 16 Diciembres. Ya que estoy con mis ganas, con mi trozo de suerte, con muchas ganas para avanzar en la vida. Fue un tema muy bonito y lo cantó en el festival. Oye, ¿cómo eliges? O sea, tú ves al artista y lo escuchas. Y de acuerdo con su calidad vocal, con su personalidad. ¿Cómo dices? ¿Este como que le va bien el bolero o la ranchera? En muchos casos se puede hacer eso, ¿no? Hay intérpretes que, por ejemplo, dicen hermosamente las A. Abren la A muy bonita. Como Yuri. Y otros cantantes tienen virtudes que hay que conservar. Hay que usar ese tipo de... cuando se puede. Pero generalmente es por la emoción. Los intérpretes deciden una canción porque les gusta su melodía, su letra, y porque les motiva el tema, ¿me entiendes? Eso es importantísimo. ¿Y con quién te gustaría trabajar, no sé si ahora, ¿no? Componiendo, Leo, que tú digas, esa voz la tengo que utilizar para tal canción. Actualmente, admiro mucho cómo está cantando Yuri. Yuri está cantando hermosísimo. Creo que está en un punto donde empiezas un gran, gran época de intérprete. Me encantaría... Ella grabó hace poco Cale Greva María, que es una canción mía, que ganó el Festival de la Oti en el 73. Fue apenas el segundo festival. Y cuando me dijeron que la había grabado me sorprendió mucho y cuando la escuché me fui de espaldas. Qué bonito la canto. Qué hermoso. Me gustaría mucho grabar algo con Emanuel actualmente. ¿Con su hijo? Con su hijo. Me encanta su hijo. Pero yo siento que... El tipo de música que maneja su hijo necesita otro tipo de vocación de compositor. No llego a ser bueno para expresar ese tipo de sentimientos que están viviendo los muchachos muy jóvenes. Como tampoco soy bueno para escribir cosas rancheras. Uno sabe sus... Yo estoy más en la bohemia, más en ese tipo de cosas. Y siempre me refugio y tengo participaciones en ese campo. Sin embargo, empezaste en la secundaria con el rock and roll. Pero tenía 12 años, entonces... No, pero a ver. Estabas escuchando la radio y de repente... No. ¿Qué canción escuchaste? Nunca escuché la radio. Nunca. Mi madre era la que veía la radio en la casa y siempre oía Lara y oía Trova Yucateca porque mi infancia transcurrió en Mérida. Y un día, un hermano mío que se graduó de maestro y compró el primer tocadisco que hubo en la casa, llevó unos discos y entre esos iba un disco de un grupo que era Los Rebeldes del Rock. Y cantaba Johnny Laborel, que ahora es mi amigo. Pero tú estás muy chiquita, pero eso sucedió en el 62, por ahí. Yo me maravillé con la música de rock and roll y dije, yo quiero hacer música. Y dije, voy a aprender a tocar la guitarra, pero yo no tenía guitarra. Le dije a mis padres que si me compraban una guitarra, yo creo que como en la casa nunca faltó nada, pero tampoco sobró nada, había una administración de la hacienda guareña muy estricta, pensaron o han de haber dicho, esto es pasajero, vamos a sobrellevarlo. Pero yo no quise esperar y con mis manos hice una guitarra. Y esa guitarra la estaba yo tocando cuando un día llegó del trabajo mi padre y escuchó música, se asomó y dijo, ¿y eso? Cuando vio la guitarra. Le dije, yo la hice. Y dije, ah, muy bien. Y ya se fue. Se va a dedicar a hacer guitarras. Ya dejó la música. Pero decidió que entonces la guitarra sería importante en mi vida y no pasaron más de dos semanas y me llevó con mi hermano, me mandó a mi hermano mayor a que me acompañara a comprar una guitarra de esas de trovador, que es cuando la toqué. La mía sonaba bastante deficiente, pero sonaba. Y yo con esa aprendí. Y ya cuando tuve una guitarra de trovador, pues ya me sentí realizado. A ver, échate la primera que te acuerdes. Así que digas, con esta empecé. Esta me ha costado trabajo. Bueno, había muchas rítmicas, pero había unas románticas que me gustaban mucho. Tal vez, tal vez, esto no pase otra vez. Sucede solo en los cuentos. Es más, esto no pasa jamás. Lo que yo siempre he deseado es lo que hoy por fin pasó. Tú y toda tu juventud serán por fin para mí. Es un sueño sentir que estás tú junto a mí. Estoy feliz, ni bien. Más o menos, por ahí ya. Y la bailábamos. Bueno, este fue un éxito que hizo Enrique Guzmán en su época dorada de baladista de rock and roll. Cuando salió de los teen tops. Oye, esa sí que es historia. Sergio, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir aquí rock and rollando un poquito. Así que me alegra. Hazme el favor. Mira, me acuerdo.